De acuerdo con el informe Perspectivas Económicas Mundiales, el crecimiento en este 2023 será lento para los países de la región. Sin embargo, esto no preocupa al presidente Luis Abinader, quien aseguró que la confianza del empresariado nacional y la inversión extranjera se mantendrán durante estos 12 meses. Cuando el que estudia la historia del desarrollo económico se da cuenta que los países se han desarrollado cuando hay una unidad de criterio entre gobierno y los sectores productivos. Y eso es lo que tenemos que mantener en la República Dominicana. En muchos países en Latinoamérica, incluso aquí muchos políticos, no hablan ni dicen realmente en cierta forma por temor lo que yo repito y repito todos los días. Y yo digo, yo soy aquí, este es un gobierno pro empresa, este es un gobierno pro empleo, este es un gobierno pro iniciativa privada. Asimismo, el director ejecutivo del Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial, José Ulises Rodríguez, aseguró que República Dominicana tendrá un crecimiento robusto. Y ahora, en medio de un panorama internacional que pinta un poco complicado, sin embargo, los mismos organismos internacionales que hacen esos vaticinios, pues destacan que la República Dominicana es la excepción y que es uno de los países que va a tener un crecimiento robusto y sano. Así que, ¿qué más queremos para sentirnos optimistas? Son informaciones muy buenas, confiables de varios organismos internacionales, calificadoras de riesgo, evaluadoras, como ustedes han visto, que se ha dicho aquí esta noche. En este sentido, Celso Marrancini, coordinador de Punta Catalina, destacó que este informe no incidirá en el país. La República Dominicana está fuera de cualquier estadística. El crecimiento nuestro ha sido por encima de cualquiera de los países de la región. O sea que yo creo que, aunque haya una desaceleración, fruto de los aumentos de las tasas de interés para bajar la inflación, la República Dominicana seguirá sobresaliendo entre las economías de la región. Para el presidente Abinader, la perspectiva a 12 días del inicio de este nuevo año a nivel económico es que la República Dominicana superará a otros países de la región gracias a las políticas de austeridad y manejo transparente de los recursos del Estado.